No desmayar en el saneamiento. Un acierto que se atribuye al gobierno dominicano es descubrir y eliminar nominillas en la administración pública para llevar la burocracia a dimensión apropiada. Enfrentó el clientelismo y se divulga una saludable reducción de gastos por un camino que debe recorrer cabalmente. No solo porque los ingresos fiscales descendieron en Dominicana y crecieron las obligaciones del Estado en salubridad, protección social por la pandemia y reactivación de la economía. En verdad, el país ha estado contra la pared desde antes por un mayúsculo empleo de recursos en un proceso electoral accidentado, aunque alcanzara un final satisfactorio captando la voluntad popular y un desborde de erogaciones porque el anterior gobierno terciaba metiendo todo el brazo en la competencia por votos. Las directrices de austeridad hoy visibles con preocupaciones por la eficiencia del tren administrativo y la supresión de dispendios deben seguir curso como parte de los cambios prometidos. Van contra el interés nacional las voces del oficialismo que presionan por un reparto de empleos a masas de activistas que alegan derecho a recibir sueldos del Estado. Se quiere hacer pagar un alto costo político a la nueva gestión en contra de lo que realmente conviene, que es no llevarla a incurrir en despidos traumáticos o que se retorne al crecimiento supernumérico de plantillas estatales y descentralizadas. Solo nombrar para funciones de utilidad y prioritarias el gobierno de Luis Abinader puede hacer un poco más, comenzando por evitar el nepotismo y el amiguismo que arrancó desde el principio en su gestión y que sigue tan campante como el whisky aquel. Gracias, gracias por acompañarnos. No se olviden de darle a la campanita, de darle a seguir para poder recibir notificaciones y naturalmente los invito para que ustedes compartan esta emisión con sus amistades. Estamos tratando de darle seguimiento a la información contrastada para que ustedes reciban, a pesar de que muchos no están dándole seguimiento a la información porque se saturaron del virus, de las informaciones del virus, porque están saturados de los políticos y porque están saturados de un periodismo basura que se viene ejerciendo a lo largo y ancho de todo el planeta. De todas maneras, nosotros ponemos un granito de arena y solamente abrigamos la esperanza de que cada uno de ustedes nos ayude a compartir estas emisiones para dejar un hálito de información a los que realmente buscan estar orientado día a día. Gracias, gracias por acompañarnos. No olvides suscribirte en nuestro canal de YouTube. Es fácil y rápido. Recibirás información clara y precisa de acontecimientos informativos de nuestro país. Realizamos un periodismo ético y creíble que puedes compartir con tus amistades. Suscríbete ahora y dale clic a la campanita. Síguenos para que no te cuenten. Juntos somos más. Cada sábado a las 7 de la noche, TVNCTV y Martillo y Clavo.com presentan En Vivo De Frente a la Opinión Pública Un compendio informativo de los últimos acontecimientos acaecidos en América y el mundo. Son 60 minutos con Bolívar Balcácer pasando revista a la semana y llevando a sus seguidores por el camino de la información contrastada y documentada para que no le cuenten. Te esperamos cada sábado a las 7 de la noche, hora de New York. Comparte con tus amigos, síguenos y riega la voz. Juntos somos más. Periodismo para gente ocupada como debe ser.